¡Suscríbete al canal! Y en camino hacia la ciudad de Orlando, hoy me tocó la ciudad de Orlando, donde voy a compartir con gente maravillosa, gente vitamina, voy para el hogar, del hijo que me regaló la vida, la vida profesional, el ingeniero Pedro Martín y su señora esposa, la ingeniero Jessica Noriega, Dios mío, esos muchachos yo los quiero, con el alma, son como hijos míos, y les agradezco tanto el espacio que me abren en su hogar, la verdad que sí. Allí, bueno, tengo las expectativas más bonitas, y tengo expectativas, así como, bueno, imagínense, el día comenzó maravillosamente bien, quizás en el camino más adelante les contaré, pero me siento bendecida desde que abrí mis ojitos, me desperté y dije, estoy respirando, Diosito, y ya por ahí el agradecimiento, por supuesto, siempre va primero. Bueno, aquí estoy buscando yo, miren cómo está el clima grisecito bonito, la musiquita así toda divina, este, vamos a ver, parecerá que todo está despejadito, yo creo que sí por el tiempo que me está dando el GPS. La temperatura está sabrosita, estaba alrededor de los 20 grados, se tira de cuando salí del apartamento, este, voy por acá buscando la zona, voy a buscar la interestatal número 4, Interstate 4, diría Pedrito Martínez, que para allá voy, Santiago está emocionado, cuando le di esto mañana, papi, vamos por largo, dijo, por largo, otra vez, y digo, sí, jajaja, y eso me encanta, me encanta que los espacios que le estoy mostrando, con gente cálida, pues, se los disfruta, y eso para mí, bueno, ya por allí, lo demás es ñapa de bendiciones, Entonces, imagínense cómo no agradecerle a la vida, el hecho de ver a mis hijos felices, en general, con las situaciones propias de la vida, la rutina, los problemas, como todos, pero me emociona, de verdad, saber que mi Sandy se disfruta estas aventuras de su mami, o que las que su mami se las presenta, ¿no? Bueno, allá, por allá, a la derecha, está el downtown de Tampa, mis amados, los adoro, a los que estén viendo esto, a los que estén escuchando esto, los adoro, gracias por tanto, Gracias por estar en este tránsito de mi vida, valoro cada ser que está cerca de mí, tanto desde la presencialidad como desde la virtualidad, porque, bueno, la tecnología es una bendición muy grande, Yo decidí verla desde hace muchos años como una oportunidad de cohesionar y de romper paradigmas en torno al contacto físico, aunque yo soy de contacto físico, realmente, yo tengo que ser muy honesta conmigo, Sin embargo, bueno, al no tener a muchas personas cerquita de mí, pues, entonces me inventé que la tecnología me acerca a ellos, y así yo lo siento, entonces, bendita tecnología que nos acerca, que nos integra, que nos cohesiona Qué bonita la vista, aquí voy, el GPS dice que voy llegando alrededor de las 2 y 20 de la tarde a la ciudad de Orlando, en nombre de Dios, lo más importante es que llegue con bien, y que mañana cuando regrese, regrese con bien, de resto, es ganancia Los Love You, Happy Thanksgiving Day, Feliz Día de Acción de Gracias, los quiero Bueno, a esta hora, que el reloj de mi camioneta marca las 1 y 42 de la tarde, ya está el aviso de la salida 62, Disney World Celebration Estamos a, estoy a 43 minutos de mi destino, en nombre de Dios, lo importante siempre es que llegue Buscando la salida 62, estoy a 1.2 kilómetros, más o menos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren qué beso es, si es tan precioso, la cola está en regreso, para variar Aquí vamos, hacia la salida 62, Disney World Celebration Aquí vamos, seguimos, sigo documentando Aja, bueno, siguiente regalo, siguiente regalo, siguiente regalo, siguiente regalo, taratatán Como es, taratatán, como es, taratatán, como es, taratatá, como es, la olla los cachitos Y esta va, y no chao No, hola, ya va a caja, mamá Te paso, es que siempre me dicen lo mismo, que todo el tiempo, todos me dicen lo mismo A ver, es para que veas, aquí No sé, pero exacto, para que ya, para que comprendan, porque ella dice que, o sea, me pasé O sea, porque son cucharitas que hablan, cucharitas de madera que hablan Bueno, le gustó, le gustó porque la cara es felicidad, bueno, lo dice documentando la cosa Mira esto que dice, music and life, watch here Mira, me encanta la cara es felicidad, eso lo dice todo, ya, lo demás, mira que bello Eso me encanta cuando dicen, no, 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 bueno, bueno, que tenemos aquí Un amigo de, hola Francisco, saluda, el ringo, no te pasa Te pasa ¡Hi, sir! ¡No es! Bueno, aquí están, ajá, documentando, documentando, mira qué belleza como, el señor Carlos, ¿no? Sí, ajá, el señor Carlos hizo, me van a echar ese cuento ahorita, porque este es el chiste, este, aquí está el señor Carlos, preparó, pero es que se ríen y yo no sé si es verdad, pero bueno, ya no sé, ya no, 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 exacto, en este momento sí es en serio, ajá, ok, entonces bueno, y la señora Mercedes, la señora Mercedes está adornando el pavo que el señor Carlos hizo, y ya le agrega ahí, este, desde que nosotros, a ver, cuéntanos, yo comentando, en tu país, en nuestro país, exacto, en nuestro, el señor Carlos, o sea, ya, es tradición, de un gringo, digo que sí, que se mola. No, te pasaste, pero Dios mío, no puedo contar tanto, pues... Bueno, bueno, ajá, ¿a quién tienes este testigo? Al gringo? Sí, sí, lo testigo hace ahí. Entonces ajá, mira qué belleza, ya está Jessica ahí, bueno, bajada en la decoración. Esto como para que deja contanesa el cuento del pavo. Claro, claro. Así es. cuéntenme qué están haciendo en esta parte de verdad que esto también es novedoso después de siete años y medio aquí tan bueno y bueno estamos aquí en un casi que un tutorial de youtube como sea mira qué vaina tan linda le van a poner allá y así que la señora percés bueno por aquí el producto una cirugía porque la 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 que se cayó no quedó como muy grande esa la verdad ya vamos a ver Jessica ahí va No, tú puedes Jessica, es bueno, exacto, mira a ver, ustedes, mi mantequillo me echan todo lo que yo, ajá, mira que estas son, no me quiero imaginar para el 24 se hacen esto, o sea, imagínate, el 24 es pernil y lo va a hacer también, también, el señor Carlos, el señor Carlos está contratado, no, no, te creo, yo te creo, Pedro, yo te lo creo todo, no te quedes a los dudos, por si me estás echando vainas, No puedo hablar de verga, no puedo, si no puedo, cuando alguien me estás hablando en serio, mira esa vaina, mira que cuchito, que es más americano que esa vaina, no, mira, ya vas, mira, estás feliz, yo sí, estoy agradecido, súper, nada, súper agradecido, mira, qué tan bello, qué te puedo decir, no, chao, mira esa vaina, No, chao. Ok, y en este momento, entonces imagínense lo que es Pau, gracias a Dios, de verdad que bendición tan grande Más allá de la jocosidad y la echar de vaina, exacto De verdad que es una bendición muy grande poder tener esta mesa el día de hoy Bueno, esto es un poquito de la tradición americana, estas papitas Y este pan de jamón lo hizo, Pedrito El pavo, el señor Carlos, ¿verdad? ¿Dónde está la torta? ¿Cómo la vas a esconder, Francisco? Ya está, bueno, concheres, tienes algunas cuestiones de la tradición americana, o sea, hello Bueno, no, sí, es que se me olvida, pero, o sea, hello, ¿verdad? No, de verdad que bendición tan grande, eso de verdad, de verdad que sí Y compartirlo, imagínense Mírame esto Qué bellezura, aquí, bueno, estamos en sesión de fotografía, de grabación, de todo O sea, por allá, el ánimo, la actitud, si se puede, estamos felices, bendecidos Y afortunados Y afortunados, siempre, Pedro, siempre Siempre, de verdad, qué linda está la mesa Bueno, todo, la decoración aquí, Pedro sonríe, eso, con cara de felicidad Este, miren esta torta ¿Se acuerda que es la palma de esta? Mentira Acuérdate que era la linda Coño Poquito español I'm so sorry No, 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 ese es un cuento que mejor next Me da pena, Pedro, ame el favor No me hagas esa cochinada, Pedro Este, miren, aquí está el gravy Este es el gravy del Del, del puré de papo y del pavo Dependiendo de cómo lo Mira, y por allá, ajá, mira, está Santiago, para variar Ay, no, eso, ya le digo Miren allá, el fondo, aquí, miren, qué belleza En ambiente, o sea, el ojo Y por aquí el público Los futuros comensales, incluyéndome Miren qué belleza Ups, así, así está Aquí vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!